Chibi y Petit Hoy presentamos la bicicleta y los mandados Vaya, estoy guardando a Pere para Don Hocico Soy la mejor Chibi ¿Sí, Mico? ¿Puedes ir al supermercado? ¿Eh? Es solamente lo de abajo Es porque va muy lejos ¿Me acompañas, Petit? ¡Se me parece que va a ser Chibi! ¿Eh? No pasará nada, no te preocupes Vaya, aquí me veo Le daré un pequeño asusto Oye, Petit ¿Sí? Vamos a asustarlo ¡No, no quiero! Ardiente y delicioso Especia soy Solo para... ¡Hola, Lin! ¡Oh! ¡Sálvese quien pueda! ¡Fíjense dónde transitan! ¡Tenemos problemas! ¡Mira! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Alto! ¡Cruza de peligroso! ¡Vamos! ¡Frena! ¡No alcanzan los frenos! ¿Qué? Me entrenaré para evitar esa venida ¿Petit? ¿Petit? Si, no responde Ni modo, tendré que hacer otra maniobra Con permiso Bien, lo conseguimos ¿Eh? ¿Qué rayos? Lo tengo Usaré esto como plataforma de salto Esta es Cancels ¿Y esto? ¿Chiri? ¡Petir! Transportes y comunicaciones salvadoras ¡Sorprendente! Espacio, máximo 10 kilómetros ¡Frena, Chiri! Mis piernas son muy cortas ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ay, no! Un poco más, si no lo aguanto No llores, Betty, ya pasó todo ¿La bicicleta? Sí, usted, la bicicleta ¡Oh, no! ¿Puedes ir al supermercado? Es solamente lo de abajo Es cierto Mato después Ya llegamos, traje los postres ¿Y tú, Betty? Traje uno más ¡Oh, vaya! Al día siguiente ¿En mi bicicleta? ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Yo, no! ¡Yo, no! ¡1, 2, 3, 4, 5! Si estás tirando más al sol de una vez ¡Yo, no, no! Si tu cuerpo comienzas a balancear ¡Yo, no! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡3! Si estás frente a una pared ¡1, 2, 3, 4, 5! Te volverás loco ¿Qué sucede? Desventajas son, está bien ¡Muy bien! Daremos la vuelta ¡Aquí vamos! Estirarse y levantarse Es tan fácil que es Fuente de felicidad Ya gota de espalda No resistas más Sonrieras al final Entonces baila este gambalas ¡No, no, no! ¿Qué te ayudará a quitar ese estrés? ¡Bien, no, no! El mundo brilla como un cristal ¡No, no, no! Y esta vida podrá respaldecer Con estos milagros del sueño Todo empieza a soltar ¡No, no! Muy feliz es la magia De Bócalo y ¡Bien! ¿Sí, chibi? ¿Sí? ¡Niños! ¡Niños! Traje uno más ¡Niños! ¡Niños! ¡Shh! ¡Oh! ¡Ah! Hundimiento de la Marina ¡Chao! No, 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 no Es una cuenta No, no cuenta Corte No, 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 no! No, no, no!